en el aeropuerto internacional la aurora zona 13 el hombre originario de siria portaba un documento falso según indicaron las fuerzas de seguridad este es el tercer ciudadano de siria que en menos de dos semanas ha sido capturado por portar pasaportes falsos en un trabajo en conjunto con la dirección general de migración se logró determinar que esta persona portaba un documento falsificado específicamente pasaporte una visa donde esta persona se hacía llamar de una manera él se identificaba como romeo hasgi de 22 años quien fue perfilado inmediatamente para la verificación de la veracidad o de la autenticidad de este documento y también se logró determinar que tiene otro documento donde se hace llamar bernard a city hill de 22 años de profesión chef según indicó este hombre y a través del trabajo de investigación y de inteligencia policial se logró determinar que él venía de bogotá luego hace una específicamente hace un destino acá en guatemala una escala guatemala con un destino final en honduras los otros dos sirios fueron capturados el 1 de enero de este año cuando portaban pasaportes alemanes falsos se investiga si estos hombres intentaban trasladarse desde guatemala de forma ilegal a eeuu